Muy bien, ¿cómo estáis todos? ¿Qué tal? Bueno, después de ver el equipo con el último vídeo ya me emociono de todo, estoy ahora como muy bien y de arriba. Bueno, os cuento. Voy a hablar hoy un poco de cómo se puede vivir de esto, ¿no? Porque al final tenemos aquí mucha gente, mucha gente joven, y desde una experiencia laboral corta, os voy a narrar cómo he llegado a estar donde estoy ahora mismo, ¿vale? Yo trabajo en IBM, en el equipo de seguridad, empecé con 22 años, y os voy a ir contando un poco el paso de mi vida en esta presentación, de cómo empecé como ellos, haciendo CTFs, programando, al final yo empecé con 13, 14 años a programar y a hacer cositas de estas, y cómo montamos Mundo Hacker con Antonio, el entrenador de los chicos anteriores, y cómo esto ya puede pasar de ser un simple divertimento y puede ser una forma de vida, ¿no? Que al final todos queremos estar en, o sea, que nuestro hobby podamos vivir de él, no es como la gente que le gustan los videojuegos y ahora que hay muchos youtubers y viven de esto, pues al final están cumpliendo también un sueño, ¿no? O sea, viven de jugar, pues más o menos considero que es una cosa de las que he hecho y además he podido hacer otras cosas más, ¿vale? Que os voy a contar. Bueno, ahí tengo mi página web que voy poniendo todos los sitios donde aparezco, y mi Twitter, por si queréis también escribirme o lo que sea. Yo encantado, ¿vale? Vale, pues más o menos este va a ser el transcurso, ¿vale? Yo empecé con 13 años a programar, os lo voy a contar ahora, pero lo primero es, cuando yo empecé, que ahora tengo 25, ¿vale? O sea, esto que voy a contar ahora parece que hablo como si fuera ya muy mayor, pero cuando yo empecé, esto es lo más que teníamos, ¿vale? O sea, es que en el fondo han pasado 10, 13 años y yo tenía un móvil en blanco y negro y tenía la Game Boy, ¿vale? Era lo más que había en esa época. Ahora mismo, sobrinos míos y tal y primas tienen ya un iPhone y no tienen ni 6 años, ¿no? Entonces, esto también podemos aprovecharlo, ¿vale? Yo empecé con 13 años porque me regalaron un ordenador para usar el Messenger, como hacíamos mucha gente, pero ahora mismo tenemos desde muy temprana edad gente muy buena, ¿no? Esto es como antiguamente, decían, esta persona es muy buena jugando al ajedrez y lleva desde los 3 años jugando. Antiguamente no se podía hacer esto en la ciberseguridad ni en la informática. Ahora sí, ¿vale? Y por eso tenemos gente muy joven, muy buena, que le estamos viendo aquí, por ejemplo, en este evento, ¿vale? Luego ya pasé un año más y empecé a... O sea, yo he hablado con mis amigos, ¿no? Por el típico Messenger o por las aplicaciones que había antiguamente y decía, joe, si estoy hablando con ellos, ¿por qué no voy a poder también, no sé, llegar un poco más allá? O sea, siempre me ha gustado no marcar la diferencia, pero querer hacer algo más, ¿no? Porque al final el Messenger se me quedaba corto. Y dije, pues ya que estamos conectados, ¿por qué no le puedo enviar un mensajito y verle por la webcam? O ¿por qué no le puedo abrir la disquetera? Que antiguamente había trojanos muy sencillitos de usar, que enviabas un Excel y según lo enviabas tenías el control remoto, ¿vale? Entonces es lo que empecé a hacer. ¿Vale? Empecé a hacer cositas así de... Joder, pues sí, descárgate este juego, tal, no sé qué. Y al final le estaba expiando por la cámara web, tal. Entonces, bueno, es una forma de empezar, ¿no? Y luego, aparte de este tema de informática, empecé con una cosa curiosa que es el tema de la magia, ¿vale? Yo estuve en la escuela de Ana Tamariz, que sigue activa, de hecho. Estuve cuatro años con ellos. Y porque al final, como no tenía informática, esto lo empecé más o menos por esta edad, como la informática era lo que os decía, una Game Boy al principio, hacíamos, digamos, hackeos, pero en tiempo real o en la realidad, ¿no? Entonces empecé con el mundo de la magia. Y estuve muchos años haciendo magia, al final hago menos, porque al final en la vida hay que elegir prioridades, ¿no? Y elegí la parte de la ciberseguridad, que es parecido, pero los ordenadores, ¿vale? Y este es un ejemplo de lo que os contaba antes, ¿no? ¿Quién de aquí? Que levante la mano, ¿quién conoce este troyano? Sub7. Muy bien, muy bien. Pues, o sea, este troyano es de los primeros que se empezaba a usar para ir un paso más allá. O sea, ya estaba muy bien ver por la cámara de mi amigo o abrir en la disquetera, pero, o sea, aquí tenemos todas las funcionalidades que tienen, ¿vale? Hay cosas así de risa, pero también tienen, pues, verla en directo, tener acceso totalmente a su disco duro. O sea, ya es un troyano, digamos, un poco más en condiciones. ¿Y qué es lo que pasaba? De los que habéis levantado la mano, seguro que lo pensaréis. Si tú te metías en cualquier página web a bajarte este troyano, lo siguiente que te pasaba era esto, ¿vale? O sea, al final te estaba hackeando a ti mismo. Y, vamos, fue así, como que al final a mi madre le tenía que pedir siempre otros ordenadores nuevos y ya tuve que aprender a formater un ordenador, tuve que aprender a reinstalarme todo el sistema operativo, meterme en Linux otra vez, porque al final cuando empezamos en este mundillo, seguro que os ha pasado a muchos de los que estáis aquí, te terminan hackeando a ti, ¿no? Con muchas trampas online y tal. Y es lo que me pasó, básicamente. Y luego ya tenía 15, 18 años y entonces aquí ya quería dar un salto más, ¿no? Porque al final todo lo que hacía era de copy-paste de Internet. Y dije, joder, ya está bien de copiar y pegar y voy a intentar aprender yo a hacer algo, ¿no? Y es cuando empecé a buscar en Google, a meterte en foros y tal, porque al final hay mucho contenido. Y ahora mismo cada vez más. De hecho, ahora tenemos eventos como estos, tenemos comunidades, chats, que están todo el día hablando de estas cosas ahí, comunidades de hacking, aparte de Mundo Hacker, que luego os enseñaré un par de vídeos así donde describimos nuestro progreso. Ahí, o sea, no sé si eran 8 o 9 comunidades, yo la semana pasada estuve en Sevilla, en la que hubo también. O sea, ahora hay un montón de formas para aprender, ¿no? Digamos que quien aprende es porque no quiere, aunque son un poco mal, ¿no? Y esto es lo que os decía. Yo empecé en Mundo Hacker, este es un vídeo que os voy a poner y luego os conté un poquito más. ¿Vale? Bueno, os lo cuento antes. Es loco, meses. En 2006, cinco de los mejores hackers de España crearon un programa de radio online sobre ciberseguridad. Unos años después, cambiaron la radio por la televisión y Discovery Channel se fijó en ellos. Ahora, protagonizan el único programa de televisión del mundo sobre seguridad informática. Bienvenidos a Mundo Hacker. Presentado por Antonio Ramos, uno de los hackers más reconocidos de España y Sudamérica. A su lado, un equipo formado por profesores universitarios, autores de libros de seguridad y formadores de hackers éticos muestran los principales ciberataques que suceden actualmente alrededor del mundo y enseñan cómo prevenirlos. Ellos muestran cómo gobiernos e instituciones pueden espiarnos, pueden comprometer casi cualquier infraestructura. Ellos ayudan a la policía a resolver ciberdelitos, colaboran con ejércitos para integrar cibersoldados. Ellos son hackers. Mundo hackers. Esperadnos. Vale, pues al final llevamos ya 10 años, empezamos en 2006 como habéis visto y básicamente ¿qué somos? Somos esto, ¿vale? Empezamos siendo un grupo de frikis, así lo digo, que quedábamos los viernes por la tarde a investigar. Cada día nos preparábamos uno a la charla, empezamos siendo cinco, me parece, y cada día uno nos preparábamos una charla, un viernes, pero tenía que ser una charla de valor. O sea, no podía ser he visto en Google una cosa y tal. No, no, no. Tenía que ser algo que tú te hubieras preparado que nos fuéramos de allí y ese mismo fin de semana pudiéramos probar. Que lo probáramos yo ya no os lo voy a decir aquí. Entonces, que hemos ido creciendo, ahora somos ya unos 10 o 12 los que salimos en el programa que tenemos en la tele, pero realmente los viernes a veces que nos rimos hasta 20 personas, y al final, eso sí, todos los que vienen los viernes tienen que aportar algo. O sea, estos tipos suenan un poco mal, no un poco secta, pero si tú si quieres venir, prepárate una charla de tres horitas que es lo que estamos juntos, aporta algo a la comunidad que tenemos y entonces ya podrás estar con nosotros. Y aparte, para transmitir el conocimiento y tampoco ser aquí estar muy cerrados, hicimos el programa de la tele, hemos escrito libros, empezamos en la radio y todo esto ha surgido un poco que es también un mensaje que quiero transmitir por hacer lo que nos gustaba. O sea, nosotros no buscamos al final salir en la tele, no buscamos estar ahora yo aquí dando esta charla. Nosotros quedábamos los viernes cuando todos mis amigos estaban en la discoteca Light con 15 años, o se puede, sí, con 15 años, y yo pues yo me iba aquí a hackear, ¿vale? Entonces, al final, de lo que nos gusta, nos llamaron de la radio después de Discovery Max y ahora estamos en Televisión Española y estamos haciendo al Antonio también dirigiendo un equipo de la Televisión Española, ¿no? Y en cuanto ya, pensando un poco en el mundo ya más laboral o en cuanto al del futuro, esto de aquí arriba, ¿vale? Al final, o sea, las apariencias, como veis en la foto, esta es la serie de Mr. Robot, que os la recomiendo, seguro que la habéis visto casi todos los que estáis aquí, todo el mundo diréis, o perdón, mucha gente suele decir las apariencias, da igual, a mí me tienen que creer como yo soy y por un lado sí, pero por otro lado no, ¿vale? Al final, quiero decir, en esta foto hay un señor con camisa, chicos, chicas, hay gente muy mayor, entre comillas, gente más joven, ¿qué significa esto? Y esto lo digo ya en cuanto al mundo laboral, ¿no? Porque es un poco también lo que ha enfocado la charla que os he preparado. Las apariencias no importan porque al final el valor lo tenemos dentro, pero lo primero que perciben de ti que sí que es la apariencia, ¿vale? Y esto lo estoy viendo en el mundo laboral porque al final lo que os digo, está bien tener el conocimiento dentro pero si no sabemos vendernos, no sabemos transmitir y nuestra apariencia no está cuidada, sí que influye, ¿vale? Por eso mucha gente os dirá, da igual, lo importante es lo interior y es verdad, pero también cuidemos lo de fuera, ¿vale? Y lo digo por lo que lo veo en el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a temas de carrera y de cómo vivir en este mundo, o sea, vivir de esto, he puesto esta foto de Michael Jordan porque además soy entrenador de baloncesto y siempre cojo cosas parecidas de trabajo en equipo del básquet y de gente del baloncesto, ¿no? Entonces aquí al final él dice, he fallado 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han contado todo mi equipo en mí y las 26 veces la he fallado, ¿vale? Y hemos perdido el partido por mi culpa, pero el tío ha seguido y dice que por seguir al final ha tenido éxito. Este mensaje lo oiréis mucho también pero es peligroso, ¿vale? O sea, yo siempre que digo esto es, y esto va a raíz de que aparte de la ciberseguridad tengo muchas otras cosas que luego al final os contaré, está bien motivarse por algo, está bien, digamos, ser consistente que es lo que dices, ¿no? La consistencia te dará éxito y es verdad, pero también con cabeza, ¿vale? Luego también lo recordaré un poco. al final, todo lo que hagamos marcados objetivos. Una pregunta muy típica que te hacen en una entrevista de trabajo es ¿qué esperas ser de aquí a diez años? ¿no? Tú me dices, ser jefe, pero bueno, de aquí a diez años es que esperar ser, ¿no? Pues incluso plantearos también en la vida un poco menos, ¿vale? Sino más bien de aquí a cinco, tampoco hace falta ser muy lejos, ¿vale? Y saber si sois constantes, a lo mejor tenéis 90 años y sigues con lo mismo, no habéis triunfado, pues a lo mejor debéis haberlo replanteado un poco antes, ¿vale? pero también está bien parar. Y esto es un poco, esto no es una rata, ¿vale? O sea, al final, y esto lo digo sobre todo por, en la vida hay momentos, me lo estoy mirando aquí, queda muy mal, lo tengo aquí atrás, en la vida hay momentos en los que todo el mundo quiere ser Jordan, todos los que están ahí son muy buenos, pero el que va a destacar va a ser Jordan y no van a ser los demás, aunque los frikis del Vázquez sí los conocemos, pero muchas veces, y os recomiendo que lo hagáis, está bien ser uno de los, el trajecito de estos aquí, que seguramente nadie de los que estamos aquí nos acordemos de lo ahora mismo, ¿vale? O sea, yo pagaría por ser uno de los del traje de ahí, que no sale, bueno, sale la foto, pero cuando ganes la copa seguramente no la va a levantar, pero estaba ahí y está trabajando y está aprendiendo. Entonces, en vuestra vida habrá momentos de los que os toquéis ser el del traje, aunque todos queramos ser Jordan y esa paciencia hay que tenerla, ¿vale? Porque al final, crecer muy rápido tampoco es bueno porque nos dejamos cosas sin aprender. Al final, aprender con Hs es aprender pero haciendo lo tuyo, ¿vale? Al final, cuando hacía CTFs, bueno, ya hago todavía, si no lo haces tuyo, no vale. Quiero decir, yo sé que existe una backdoor que se hace de esta manera, pero hasta que no te lo trabajas, hasta que no lo ves o hasta que no estás con alguien que te ha enseñado como el mundo hack los viernes, yo no lo hacía a mí. O sea, yo sabía que era posible pero no lo aprendí de verdad, ¿vale? Entonces, os recomiendo que estuvéis calma y que aprendéis las cosas de verdad, o sea, el fondo de todo, ¿vale? No saber un poco de todo sin tener el conocimiento interno real. Y esto es un dilema, ¿vale? Y de hecho, no lo voy a responder yo aquí, cada uno que pensad lo que os apetezca, ¿vale? O lo que mejor queráis, si os voy a dar alguna opinión que sí tengo, pero esto es muy libre, ¿vale? Esto es una anécdota, ¿no? De, bueno, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y esto es una realidad, ¿no? Yo lo pongo, por ejemplo, pongo el ejemplo de los coches. Tú te puedes comprar un coche de gama bajita y ponerle todos los extras que parezca un avión, pero no dejas de tener un coche que te ha costado poquito, o puedes cogerte el coche de una gama superior que te cuesta el triple que el otro, pero sin ningún extra. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué pasa? Tienes un cochazo, pero cuando tú te muevas en tu mundo de la gente de cochazos, todo el mundo va a decir, oye, tú tienes un cochecito un poco cutre, ¿no? Y al revés, si tú te coges y eres cabeza de ratón, te coges un coche de muy poquita gama con todos los extras que te ha gastado ahí una pasta, tal, dentro de tu margen, dentro de tu mundillo, cuando te reunas con la gente que tiene esos coches, triunfarás. Entonces, ¿qué pasa? Exacto es peligroso y también lo dejo abierto por eso, porque al final, en la vida hay que decidir y sobre todo nosotros que somos jóvenes ahora, porque al final, yo he entrado en el mundo laboral hace cuatro años, hay que decidir porque, ¿qué quiero ser? Porque en el fondo, yo quiero, y aparte, que los que somos informáticos y cuando hacía magia eran que todos los que estamos en la casa eran informáticos, no sé por qué, en la casualidad yo iba al colegio, pero los demás, ¿no? Al final queremos ser un poco diferentes y ser especiales, ¿no? Y de hecho, yo lo apoyo bastante, marquemos la diferencia, pero para eso hay que ser, muchas veces, o sea, hay que querer ser el león pero nos quedamos siendo el ratón al final, ¿no? Entonces, cada uno que interprete lo interprete como quiera, pero también es verdad que al final, si quieres ser muy bueno en algo, y esto os iréis dando cuenta cada vez que vayáis aprendiendo nuevas cosas, si te metes, o sea, si por ejemplo quiero saber mucho de coches, al principio digo, vale, ahora mismo no sé nada, no me importa entrar en el mundillo sin saber mucho, pero voy aprendiendo y al final sabré un montón y diré, vale, ya por fin soy el león, tal, y te das cuenta, cuanto más sabes, que sabes menos, ¿vale? Y esto en el mundo del hacking pasa un montón, vas aprendiendo un montón de cosas y dices, joder, ya que me quiero especializar en páginas web, empiezas a ver el mundísimo que hay en las páginas web de hacking y dices, joder, cuántas cosas, me voy a especializar en ataques XSS, empiezas a verlo, si hay otro mundo dentro, al final tenéis que saber y mi opinión, por ejemplo, es al principio aprendamos de los demás, aprendamos, iréis a una empresa y seréis los últimos en la cola, pero iremos aprendiendo y ahora vamos a un momento en el que tengáis que parar y ser vosotros los que transmitéis ese conocimiento, no solo todo en la vida es aprender, que se aprende toda la vida, pero también es bueno transmitirlo. Y luego ya, todo esto es en la etapa del cole, luego ya tenía de los 18 a los 22, estudié la carrera, al final, tener una carrera, un título, no tiene por qué ser universitario, pero tener un título da valor, al final, cuando vas a una entrevista de trabajo, os van a decir, van a mirar, tiene un título, muchas veces no miran ni el qué, de hecho en mi trabajo contratan, por ejemplo, ingenieros en IBM, sobre todo, contratan de todo, pero muchos ingenieros en la parte técnica y no miran de qué, bueno, también hay físicos, porque al final, esto que demuestra que tienes compromiso, que empiezas lo que acabas y que tienes un grado de responsabilidad que ya ha verificado, porque cuatro años de carrera, si vas dejando las cosas y no eres muy responsable y no las acabas, ¿vale? Esto es un poco lo que os decía, al final, en la época de la carrera ya noté el cambio porque en el colegio al final estudias cosas que no te gustan pero que es una cultura básica que hay que tener, llegas a la carrera y te gusta, ¿vale? Y a mí, o sea, yo cambié mucho la filosofía, iba a la carrera queriendo ir a clase, ¿vale? Todavía hay gente que no me cree, pero es verdad, o sea, yo iba a clase motivado porque me gustaba, ¿vale? Y eso que generaba, pues todo esto, o sea, al final, aparte de ingeniería informática, he hecho un montón de cosas, he hecho más empresitas que luego al final no los comentaré como anécdota, he hecho un montón de cosas porque me gusta y esto es lo que las empresas van a ver, al final, lo comentaba antes con un chico ahí fuera que, o sea, en una entrevista de trabajo y esto me pasó en la mía, ¿vale? La que os voy a contar mi entrevista de trabajo. Llegué y había, éramos ocho y nos pusieron un caso de uso a resolver, no os puedo decir cuál, me han pedido que no lo diga, pero un caso de uso a resolver, pues típico, no sé cómo explicarlo para no dar mucha vista, Pero tienes tanto dinero, tal, puedes hacer esto y hay que tomar esta decisión, tomáis la opción A, B o la C y entre los ocho teníamos que ponernos de acuerdo. Entonces yo me senté ahí con 22 años, recién salido de la carrera y dije, jolín, o sea, tenía 22 añitos en IBM que hay gente que lleva muchos años allí y tal y llegué y tenía alrededor sentado a gente con dos carreras, esto era por un puesto de becario, ¿vale? Tenía gente con dos carreras, bilingües, incluso trilingües, a mi derecha se sentaba una chica que sabía ruso, de verdad, que más le dije, parrusque, que es una palabra en rusa, se motivó, empezó a hablarme en ruso y dije, no, hasta aquí llevo yo, ¿sabes? Entonces empecé, estaba en la, ¿cómo se dice? Mecánica de grupo, bueno, práctica de grupo, algo así. En el caso de uso, y claro, estaba un chico que tenía ingeniería informática más matemáticas, tenía 32 años y estaba viniendo para ser becario, al final, había todos así, todos trajeadísimos, yo fui un poco más de sport porque no sé, no tenía un traje, pero, entonces fui un poco más de sport y en el caso de uso empezamos a debatir, ¿no? Entonces había gente que decía, pues esto no, esto sí, esto no. Empezamos a discutir, educadamente también, porque tienes a los tres de recursos humanos, así mirándote, callados, ¿no? Y después de todo, al final, entrevistaron a mucha gente para ser becario, porque era un puesto así que estaba chulo, en Cloud Computing, y de todos los que entrevistaron, nos cogieron a dos, ¿vale? Otro compañero que sigue en IBM conmigo y yo. Y yo, claro, yo no entendía nada. Entonces cuando entré en IBM me fui a recursos humanos y busqué a los tres que me entrevistaron. Fui preguntando a todo el mundo y dije, oye, ¿tú qué mirabas ahí? Porque humildemente tienes ahí gente con dos carreras que saben tres idiomas, bilingües, trilingües, y digo, ¿qué buscabas? Y me dijo, no, es que, porque hubo, no bronca, pero hubo desacuerdo en la práctica y al final no llegamos a un acuerdo, que yo creo que eso es lo peor que te puede pasar en una entrevista de trabajo, porque al final nadie da la razón, quedas mal porque no la has dado o quedas demasiado bien porque estás apoyándote y se nota. Bueno, el caso que me dijo, no, mira, es que nos daba igual el resultado, o sea, nos daba igual que hicierais con el dinero que os dábamos, nos daba igual a quién eligierais, solamente mirábamos si dejabais hablar, si respetabais a los demás, si escuchabais a los demás, porque mucha gente está preparándose, lo que va a decir luego, nerviosa y no escucha a la gente, ¿no? Entonces al final, ¿qué valoraban? Valoraban a la persona, ¿vale? El título que tenía yo estaba bien, me hizo llegar a estar donde estoy porque para entrar a las entrevistas de trabajo pedían un título, ya lo tenía, perfecto, ya no miraban más eso, me dijo la chica, ¿vale? Ya saben que con eso tienes muchas cosas y pues al final nos cogieron a dos que éramos, pues al final chicos normales, o sea, tampoco... ¿Y qué pasa? O sea, al final, estando en la carrera, antes de llegar a la entrevista de trabajo y esto os lo digo, yo os apoyo que lo hagáis, ¿vale? Porque estas cosas, me hubiera gustado también muchas que me las dijeran a mí, ¿no? En una charla como esta. Ahora tenéis tiempo, aunque penséis que no, que en la carrera no, tengo mucho que estudiar tal, tenéis tiempo, ¿vale? Luego empezaréis a hacer cosas y no vais a tenerlo y tenéis familia y ahí ya no vais a tener tanto tiempo como ahora. Entonces, en la universidad mía, por ejemplo, el proyecto de edición de carrera me lo trabajé un montón porque me gustaba, era de aplicaciones Android y la tecnología NFC de radiofrecuencia y contactamos con Samsung. Samsung nos dio 50 teléfonos, fuimos a Samsung a exponerlo y echamos unas horas que nos imagináis, por supuesto, sin dormir y tal, pero porque nos gustaba y tomamos, quedamos a cenar todo el equipo y lo hacíamos y al final esa pasión es la que nos ha llevado a estar donde estamos sin saberlo porque yo llegué a la entrevista de trabajo sin saber qué iban a mirar, si era apasionado, si estaba motivado, si escuchaba a la gente, pero al final de estas cosas que en la universidad tenías tiempo es lo que al final, sin darte cuenta, te está haciendo crecer como persona también que es muy importante. Y de ahí, de los 22 a los 25, ahí ya trabajo, 22 años, entro en IBM como becario en Cloud Computing que yo me gustaba la seguridad pero bueno, IBM es IBM y vi la oferta y dije pues me voy a meter, es una empresa importante, luego ya veré qué hago. Entonces aquí lo que os digo, os voy a contar un poco cómo fue también el decir que voy a IBM, porque esto es lo que os decía, al final tenemos, ese tiempo que tenemos se va a convertir en valor. Al final la entrevista de trabajo y os diré luego cómo hago el currículum, pero la entrevista de trabajo aparte de valorar lo buena persona que eres y tal, también valoran mucho lo que hagáis aparte de vuestro trabajo. O sea, me dijo la chica que le gustaba mucho que fuera entrenador de baloncesto, eso aportó trabajo en equipo, saber dirigir equipos, vale, que son niños, bueno, tampoco son tan niños ya, pero te da unas cosas que se valoran más de lo que pensamos. O sea, al final la gente busca inquietud, ¿vale? Y es lo que os digo, ¿no? Yo empecé, antes de aplicar a IBM, dije, muy bien, me descargó un template de internet, digo, voy a hacerme el currículum porque me lo pedían. Y entonces empecé, puse el nombre, muy bien, siguiente que tenía, la carrera, y ya está. Y me quedé. Dije, muy bien, y ahora envío el currículum y ¿qué hacemos? Porque todos los templates que os bajéis, aunque casi todos vendrá, experiencia laboral, cursos que has hecho, certificaciones, tal, dije, bueno, pues ya está, no puedo hacer nada más que esto, ¿no? ¿Y qué hice? Dije, pues le voy a dar la vuelta, experiencia laboral, ni lo voy a poner, o sea, ni siquiera puse campo de experiencia laboral, puse todo lo que había hecho aparte, CTFs, concursos que hice internacionales, también hice uno de la NASA, entonces el logo de la NASA bien grande, porque esto tengo que usarlo. O sea, al final todo lo que hagáis, Cibercamp, yo imagino que estos chicos, al final, vamos, yo si fuera ellos, el logo de campeón europeo, de hackers, lo pondría en mi currículum, como si fuera un cuadro, ¿no? Pues es lo que dicen, muchos concursos que tenía, de la NASA, de una cosa de IBM, que dicen también, bueno, IBM no se fue luego, pero todo eso lo puse bien grande, entonces al final un entrevistador te ve, dice, vale, NASA, tal, tal, y dice, joder, voy a lerme qué hace este chico, y luego al final yo creo que hasta se olvidan de que no puse experiencia laboral, ¿no? Pero bueno. Y luego ya dentro de la empresa, esto lo cuento por mí y por amigos míos, que veo en otras empresas también, que son todos ingenieros la gran mayoría de la carrera y tal, que también me hubiera gustado que me hubieran dicho al entrar, ¿vale? Y sobre todo a ellos, que hayan tenido más problemas, o sea, al final tú entras a una empresa y tienes un jefe, pero ese jefe es una persona como tú y como yo, o sea, al final tenemos el jefe, no, el jefe se vea, yo cuando entré a trabajar pensaba que el jefe era un ente espectacular que había que hacer la pelota, y no, o sea, al final el jefe es una persona normal, que tiene a su familia como tú, que se va a tomar el café contigo, que come y cena y ya está, es normal. ¿Qué pasa? Que eso es bueno y es malo a la vez. ¿Por qué es malo primero? Porque él también quiere ganar su sueldo y quiere trabajar lo menos posible, entre comillas, o sea, al final tener un buen jefe y un jefe que no sea jefe, sino que sea líder, que te ayude a crecer, que se preocupe por ti, que crezca, porque al final con 22 años entras a la carrera o a trabajar, o mucho menos, por supuesto, puedes trabajar y ya está, o puedes tener a alguien que de verdad se preocupe porque crezca. Y se nota mucho y más de lo que pensamos, ¿vale? Y eso, yo en IBM, además, como cambiamos mucho de departamento, he tenido un montón de jefes, ¿vale? En IBM se apoya mucho la movilidad, en cuatro años creo que he tenido cinco jefes o algo así, porque cambian ellos y porque he cambiado yo también. Al final, estuve seis meses de becario en cloud, se me terminó la beca, vieron lo de Mundo Hacker en la televisión y me dijeron, oye, te quiero entrevistar el de seguridad y pasé de ser becario a ser fijo en IBM, temporal un año en una gran empresa americana también y se apoya mucho también, se subcontrata mucho, hay mucha temporalidad, entonces al final, con 24 años, firmé mi contrato fijo estando con experiencia laboral de seis meses de becario y un año, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque también un jefe se preocupó por mí, o sea, un jefe dijo, ¿qué voy a tener aquí? Un chico que va a escribir así y me va a sacar los folios y a las cinco me voy a casa, me voy a mojar, voy a pelear por este chico y este jefe en concreto, o sea, no solo se peleó por mí, llamó a Europa para que aprobaran mi posición, porque para abrir una posición nueva en una empresa de estas gigantes cuesta mucho, o sea, no es venga mente conmigo, no, 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 o sea, yo soy un empleado fijo que significa que mis compañeros tienen 35 años, por poner un ejemplo, pero mis compañeros más o menos, menos de eso yo creo que no tienen ninguno, ahora ya sí, porque han entrado algunos jóvenes más, pero cuando yo entreno, o sea, yo me veía al lado de ellos y digo, yo soy igual que ellos y yo iba a las reuniones con 23 años y tenía al lado a un señor de 35 a otro de 45 con hijas más mayores que yo, que hacíamos comida de departamento y sus hijas eran más mayores que yo y ya está, o sea, al final eres uno más porque este jefe se preocupó por hacerme sentir uno más y por decir, es que aquí vas a aprender, vas a estar con gente que lleva aquí 40 años y va a aprender, ¿no? Por eso es muy importante, más que busquéis una super empresa o más que busquéis una super posición y tal, buscad un jefe que se preocupe. En las pymes, conozco muchos amigos que han empezado en pymes que han triunfado mucho luego por eso, porque el tío de la pyme era un crack que se fue de una empresa grande, se hizo su pyme, triunfó y contrató a gente y se preocupa mucho por ello, las personas son una familia, las pymes aprenden otras cosas que no se aprenden en las grandes, ¿vale? Y ya hoy, lo que soy ahora, ¿vale? Es al final, esto es Mundo Hacker, en televisión española, ese vídeo que habéis visto de Discovery en 2006 cuando empezamos en la radio y tal, no sé qué, esto es lo que somos ahora, ¿vale? ¿Se pone la radio la musiquita y eso? Queda mejor. ¡Viva! 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 No sé si os habéis fijado, cuando voy a dar charlas y dicen mire un hacker, mire un experto en ciberseguridad, que no voy con camiseta y tal, siempre dicen tú no eres hacker así vestido, pero yo en colegio del San Agustín que había que llevar zapatos y entonces yo soy, pues al final sigo igual, ¿vale? Después la gente dice, tú no eres estúpido, así no puedes ser hacker. Bueno, pues me gusta la ciberseguridad y es lo que hago, ¿vale? Vale, y esto es un poco, ya para terminar, todo lo que hago, más o menos, ahora, ¿vale? Y ejemplos de cómo, si eres inquieto y te gusta lo que haces, te pueden hervir las cosas, entre comillas. Esto cada uno, es que la definición de éxito es muy rara, cada uno tiene la suya, ¿vale? Entonces, tampoco voy a decir que tenga éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que hago. Bueno, aparte de IBM, por ejemplo, aplicaciones Android e iOS también las hago por diversión. O sea, al final estás trabajando en el trabajo en el PC, llegas a casa y sigues un poquito más. Esa, de hecho, unhackable es para un codiguito y, bueno, entrar y hay que descifrar el código. Es una aplicación así de hacking y tal, por si queréis probarla. Luego, que tapa tu cam, dije, joder, si al final todo el mundo está tapando la webcam, como en estas tapitas, pues voy a venderlas, ¿no? Pues me he hecho una tienda online y vendo tapitas de webcam. Pues, por ejemplo, al final, no sé, es moverse, ¿no? Moverse, pero porque me apetece y es todo porque me gusta, ¿no? ¿Qué más hago? La parte de entrenador de baloncesto, al final llevo también, empecé con 16 años, al final ya lo tonto llevo 8 años entrenando básquet y, vamos, a un nivel bueno. Y luego también, esto de Quitopo, el topito este de aquí, es una página web donde vendemos cosas originales. Vendemos las funditas estas que se meten en el agua para grabar con el móvil debajo del agua, si te invitas comprarte una cámara. O sea, vendemos cosas curiosas, vendemos de hecho ahora un paraguas que se abre al revés para que cuando te metes en el coche lo cierres al revés y no te mojes. O sea, no sé. Al final, todo esto, ¿por qué? Cada cosa de estas es con un amigo diferente, ¿vale? Luego, Fedders es una marca de ropa con unos amigos del colegio que les gustaba la moda y tal y no sabían nada de informática. Y dije, ah, pues yo me meto con vosotros, son amigos míos del colegio, me meto con vosotros y yo me encargo de haceros la web de e-commerce, el envío, la logística, tal. Entonces, todo eso lo he hecho yo. Al final, entre lo de las tapitas, entre lo de Fedders, la marca de ropa, páginas web de e-commerce en un fin de semana es que se puede montar, ¿vale? Y si sabes, tal. Y eso a lo que me dedico ahora. Ahora estoy haciendo un montón de páginas web a muchos amigos míos y al final te involucras. O sea, al final, si te gusta y los amigos ven que lo has hecho en la web y tal, dicen, oye, ¿por qué no te quedas en el negocio con nosotros? Y al final no de abasto. O sea, eso que decíamos del tiempo, de que cuando estaba en la unis y tenía, ahora no tengo nada. O sea, ahora estoy totalmente desbordado haciendo cosas de estas, pero desbordado y muy contento de estarlo, ¿vale? Y luego hay una cosa aquí que se llama Kaki Water, no sé si lo veis, que es un ejemplo de no éxito, ¿vale? Porque todo el mundo siempre cuenta lo bonito, ¿no? Es lo de la anécdota que es el arquero, que tú disparas una diana, enseñas el centro, cómo está la flecha en el medio, pero es que a lo mejor he puesto la flecha después, ¿sabes? Después de mil flechas que han salido fuera, yo os enseño solo la que he dado en el medio. Pues esto es igual. O sea, no todo va bien. Ha habido tensiones muchas veces con amigos, por negocios, porque al final tenemos 20 años, montas un negocio y hay tensiones. Y esto pasa, ¿eh? Y Kaki Water fue una, Kaki Water es una empresa que hicimos y ya no existe, por ejemplo. Que ya está, al final quedamos como amigos y punto, no pasa nada. ¿Y por qué? Pues porque al final todo esto que implica que estés con gente muy diferente, ¿no? Al final la gente de la marca de ropa de moda, con la marca de funditas para el móvil, que es un compañero mío de IBM informático también, es muy diferente. Estás en un mundo muy diferente y estas cosas pasan, ¿no? O sea, al final no pasa nada si no tienes éxito y es un poco lo de Michael Jordan, ¿no? Y el mejor ejemplo es Kaki Water. Estuvimos de empresa seis meses, tema también de aparatos para que funcionan debajo del agua, y no salió. Pues no salió. Supimos cortar a tiempo, que de hecho yo fui el que lo propuse. Dije, oye, a ver, vamos, tenemos un objetivo, sabemos a dónde queremos ir, porque esto es fundamental. Y dijimos, pues la verdad es que no. Al final no nos ponemos de acuerdo. Y dijimos, pues lo dejamos, pues lo dejamos. Y cerramos la empresa. Y no pasa nada. Pasa, hay inversiones, tal. Se mira cómo hacer para que sea lo más rentable posible, eso por supuesto, y ya está, ¿no? Que esa es la última cosa que os quería contar. Al final todo esto puede estar muy bien, pero con 20 años cuando vives con tus padres. Pero cuando ya vas creciendo, te independizas, hablo ya por otros, ¿vale? En cuanto tienes hijos, tal, no tengo hijos, pero tienes hijos, tal, estas cosas ya tienen que tener un sentido. Hay mucha gente que le dice, no, pues yo me estoy preparando un super exploit, llevo 10 años preparándomelo, lo que os decía. Al final va a tener 80 años, va a seguir preparándoselo, y no va a tener ningún feedback. O sea, ¿para qué haces eso? Y es una cosa, ¿para qué haces eso? ¿Qué objetivo te has puesto para hacer eso? ¿Y qué te va a dar a ti? O sea, ¿qué valor tiene? ¿Económico? A lo mejor no es económico, a lo mejor es fama, a lo mejor es... O sea, hay muchos otros valores, pero también os invito a que tengáis eso claro, ¿no? O sea, después de esta charla, no quiero que ahora todos os pongáis a emprender, os pongáis al precipicio, sin que sepáis por qué, ¿vale? O sea, al final, la marca de ropa, ¿qué me aporta? Pues son amigos del colegio, ahora tengo un grupo de amigos de la marca de ropa súper chulo, voy a eventos de moda tal que no conocía, pero que conoce gente nueva, me aporta muchas cosas muy chulas, y además económicamente, ¿no? Porque al final un negocio, si no es rentable, termina cayendo, que como pasó con lo de Kaki Water. Y eso ha sido todo, ¿vale? Espero que os haya gustado y aquí me tenéis. Muchas gracias. Aplausos